Presidente del Instituto de Turismo de la Provincia de Chaco. ¿Cómo estás, Verónica? Gracias por esta comunicación. Buen día, Delfina. Gracias a ustedes por, bueno, tener en cuenta y tener a la actividad siempre en cuenta. Bueno, queríamos conocer un poco este workshop que estuvieron participando, estuvieron participando con todas las propuestas de la provincia de Chaco. También me imagino allí mostrando todo lo que tenemos aquí en la provincia. Sí, la verdad que fue una jornada muy positiva. Nosotros nos sentimos muy satisfechos de haber participado en la 13 edición de los workshops que organiza FEDECATUR. Hemos llevado prestadores turísticos, propuestas turísticas que tiene nuestra provincia. Así que lo más positivo de todo esto, Delfina, es que al prestador turístico los que fueron, le fue, la verdad que fueron rondas de negocios muy positivas donde para ellos les fue muy favorable de vender cada propuesta que particularmente uno llevó y por supuesto eso repercute al destino. Así que a nosotros nos sirven mucho estos encuentros donde, como te decía, los prestadores turísticos tienen la posibilidad de mostrar y de vender ya sus productos a distintas agencias corporativas de viajes y que venden paquetes turísticos de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Entonces, buenos resultados. También en los últimos días mantuvieron un encuentro o justamente allí estuvieron junto al secretario de Turismo de la Nación. Estamos hablando de Daniel Scioli. Contanos por ahí este encuentro y por ahí me imagino mostrando también las propuestas de aquí. Ahí me escuchás, Verónica, ¿me escuchás? Ahí sí. Ahí está. Sí, sí, me paro un ratito, así está bien mejor. Sí. Tuvimos una, fue en el marco de la reunión del Consejo Federal de Turismo. El Consejo Federal de Turismo reúne una vez al mes a los ministros de toda, de todo el país. Así que eso también fue un encuentro muy positivo, ya que no solamente estuvo el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Scioli, sino que también la subsecretaria de Turismo, Janina Martínez, donde, bueno, intercambiamos necesidades. Ellos nos contaron un poco los planes, los proyectos que tienen con Aerolíneas Argentinas, con Aeropuertos 2000, con líneas de financiamiento. La verdad que tener estos contactos con lo que a nosotros nos representan a nivel nacional también fue muy positivo porque vinimos con mucha información y también, bueno, muy esperanzado. Sería la palabra de que algunas políticas públicas a nivel turístico van a seguir porque nosotros necesitamos de proyectos que ya veníamos trabajando, de financiamiento, trabajar con el CFI, porque sabemos que gran parte también del desarrollo turístico es la financiación de tener, ¿no?, las posibilidades de seguir invirtiendo, en donde los destinos turísticos de nuestra provincia necesitan inversión de infraestructura. Así que fueron, esta reunión del CFT también fue muy positiva, que coincidió con el Neo Workshop de Fedecatur. Exactamente. Y hablando de esto, y están atravesando, me imagino, una difícil situación, hoteleros y gastronómicos, hubo una reunión ayer junto a la asociación. ¿Qué se pudo determinar en este encuentro? Sí, la verdad que sí, fue la primera reunión que tuvimos con la asociación hoteleria y gastronómica formalmente. Vos sabés que, bueno, yo fui parte y me sigo siniendo parte de esa institución, así que nos comentaron un poquito sus problemáticas, sus necesidades, como vos bien decís, el impacto económico que hoy se está sintiendo en las empresas, en los hoteles, con las tarifas, con los impuestos, con la baja de consumo, sobre todo el fin a hoy. La verdad que me comentaban que la hotelería está en un 35 o 40% de ocupación y con eso no alcanza. Así que vamos a trabajar en conjunto, tal como nos pide nuestro gobernador, que trabajemos juntos al sector privado, a los prestadores, y ese es nuestro objetivo también como instituto de turismo. Así que vamos a tratar de generar acciones en conjunto para que ellos también puedan sobrellevar este momento y así poco a poco ir reactivando el sector hotelero y gastronómico. Y nos decías, ¿no?, una de las problemáticas, y me imagino que fue planteada como nos anticipabas, es el tema de los aumentos por ahí en los servicios. ¿Esto también se va a trabajar, se va a hablar al respecto para que haya algún beneficio, digo, para los comerciantes? Sí, es algo que nosotros nos vamos a transmitir. Sabemos que no son situaciones fáciles tampoco para las distintas instituciones, ni para CECHEP, ni para ningún organismo recaudador, porque ellos también deben tener sus dificultades. Sabemos que se debe a Camesa, sabemos que no encontraron la provincia en las mejores condiciones. Entonces, cada uno, desde el lugar que ocupa, yo sé que van a poner la mejor predisposición en sacar a la provincia adelante. Esto no va a ser inmediato, pero con la suma de las voluntades y el esfuerzo del público y del privado, tal lo dice nuestro gobernador Leandro Esdero, vamos a salir adelante porque nos merecemos como provincia salir adelante. Por otra parte, un último tema, cursos de turismo rural este fin de semana. Contanos un poco, Vero, de qué se tratan. Bueno, nosotros estamos trabajando en lo que son el servicio de calidad de los prestadores, de las comunidades, en lo que son los portales del Parque Nacional Inpenetrable. Te cuento que estuvimos haciendo cursos ya en lo que es Miraflores, de todo lo que es sabores del Chaco, gastronomía, potenciar la atención, la calidad, porque si nosotros queremos desarrollar ese pulmón verde tan único y magnífico que tenemos en nuestra provincia, también tenemos que desarrollar los prestadores, darle las herramientas para que ellos se capaciten. Así que, como te decía, ya venimos con todo lo que es gastronomía. Ahora el ingeniero Pablo Vaca, que es especialista en la materia de turismo rural, los días viernes y sábado, mañana y pasado mañana, va a capacitar a todas las personas interesadas que tengan o no proyectos, y no solamente de Miraflores, sino a toda la comunidad, todos los que están cercanos, los parajes, Castelli, o sea, es abierto a todo público. Lo hacemos en Miraflores porque, como te decía, queremos potenciar la calidad de los servicios de lo que son los portales del Parque Nacional Inpenetrable. Así que estamos muy contentos de trabajar en estos destinos. También junto a los de Parques Nacional vamos a hacer cursos de guías de sitio que también se trabaja con la gente del lugar, con la gente que quiere trabajar y, por supuesto, salir de sus tierras, de sus lugares, y pueden, a través de estas capacitaciones, generar un ingreso económico y darle un servicio de calidad a todos los productos turísticos que hay en la zona. Muchas gracias, Verónica. Gracias por esta comunicación y estar en contacto con nosotros.